Bueno, hoy hubo una huelga en el sistema de metro, así que empezamos el día un poquito tarde, pero ya estamos aquí en la Plaza España, ya comimos, ¿verdad? ¿Cómo estuvo esa comida? No tan bien. Hoy yo creo que la huelga del metro no saló el día, así que no quedamos tan bien, pasamos calor, pasamos trabajo, tarde se tardó en llegar, pero... Dos horas en llegar aquí. Pero ya estamos ya aquí en Plaza España, donde vamos a empezar nuestro recorrido. Hoy vamos a estar viendo alguna de las plazas de aquí y llegar hasta el Panteón y ir entonces a Trastevere, que es un área bien chévere aquí en Roma, que se las recomiendo. Así que acompáñanos en nuestro último día en Roma. ¡Gracias! 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 Bueno gente, ya salimos de Plaza España, realmente tiene una vista hermosa, hermosa, hermosa a lo que es el Vaticano, así que ese es como que para mí lo que es el highlight de allí. Había gente tocando, que lo van a ver en el video, estuvo bien cool. Hicimos una parada obligatoria en Giolitti. Una parada que es must si vienes a Roma, pero un gelato espectacular. Así que ahora después... Riquísimo, riquísimo, riquísimo. O sea, los mejores gelatos. El de melón, ¿sabes? Como si estás comiendo, tengo un cántaro ahí en la boca, ahí un cántaro en el mantecado, en el gelato. El coco es de Ria del Coco. Y ahora vamos de camino a... El Panteón, otro de los highlights aquí en Roma. Y luego entonces seguimos moviéndonos para otra plaza, que se llama Plaza Anabona, que también tiene una fuente bien linda. Y entonces seguimos para Trastevere, que podamos almorzar por allá, o quizás cenar. Vamos a ver con igual día. Así que, seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya nos relajamos un poco en el Airbnb, por eso ya es por la tarde. Y venimos por aquí hasta Trastevere para ver la iglesia, que estaba espectacular. Deja que vean los videos como es que se ve por dentro. Y ahora vamos a comer, así que acompáñanos a cenar ahora en Trastevere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!